La refrigeradora Vespok, side-by-side de Samsung, ya está disponible en Costa Rica. Se trata de uno de los modelos más innovadores del mercado. Se conecta a internet. Cuenta con un centro de bebidas que garantiza agua fresca y helada en cuestión de segundos. Es compatible con Smart Teams, lo que permite controlar de forma remota a través de la aplicación de Samsung. Incluso emite una alerta si la puerta queda abierta. Sus puertas cuentan con sensores en ambos lados, lo que facilita su apertura. Las luces de sensor permanecen encendidas en todo momento. Se puede elegir entre diferentes opciones de fabricación de hielo, como los ice bites o cubos tradicionales.